bueno buenas tardes buenas tardes vamos a reparar hasta el 31 15 ya estaba con esto que se me rompió la notebook que tengo para mirar las cámaras pero era el cable que estaba dañado y bueno ya solucionamos vamos a mirar a esta moza a ver qué qué tiene yo ya la mire pero y ya tengo todos los repuestos vamos a sacar esto bueno lo que hay que mirar es la punta de la lanzadera ahí si se llega a ver el juego este tiene un poquito pero no es mucho pero la lanzadera está gastada, gastadita, gastadita, toda marcada ahí aparte la circunferencia está gastada está picada acá así que vamos a poner la lanzadera nueva de todas maneras vamos a a desarmar el carril sacamos este tornillo sacamos esto y ven ahí el desgaste lo voy a sacar un poco a ver el punto está firme esta máquina bueno no sé si se llegará a ver ahí el ojo de la aguja está un poquito alto nada del otro mundo pero vamos a ponerlo en su posición bueno voy a a pulir este carril a dejar esto un poquito más parejo vamos a ver plancha de diente y diente esta plancha de diente y diente son las originales con esta avenida de fábrica se lo vamos a cambiar porque el hombre quiere coser cosas pesadas y con puntada larga y está bien la chapa vamos a ver utilizar la herramienta correcta siempre es bueno ese destornillador no me servía tuve que cambiarlo bueno ah la flauta esta dura a ver no hay duro que no sea blando dice este cuando son así lo giramos un poquito esto ahí se aflojó ah la flauta bueno mensaje a ver a ver mensaje a ver mensaje que es esto bueno 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 esto está acá tengo ya todos los repuestos plancha de diente pesada pie ancho un tirahilo que hay que cambiar dientes pesados y una lanzadera esta super medida bueno voy a buscar una lija una lija gruesa acá ven que ahí ya quedó bastante bien al quitarle ese pequeño rebaje queda sin juego lateral la lanzadera obviamente que influye el carril si el carril está detonado por más que le pongamos esta pieza nueva ahí está lo vamos a hacer así va a seguir con juego vamos a limpiar esto vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Bueno, ya le pasamos el cepillo de alambre Ahora la vamos a limpiar Volver a armar Es fácil esta reparación Lo único extraño que tiene Es que le voy a alargar la puntada Para que el máximo sea grande Porque el hombre la quiere con puntada grande O sea, el máximo va a ser más grande Después la puede achicar Vamos acá Armamos esto ahí Apretamos Bien apretado Agarramos la lanzadera nueva Esta no es Acá está Esta es la lanzadera nueva Vamos a ponerla A ver cómo queda No sé si se llega a ver Apenita Tiene una nada Ya está Bueno, la voy a armar así porque Tengo todo a la vista Eso está Eso está A ver Vamos a sentarnos Bien, quedó bien Ya que estoy acá voy a arreglar el tirahilo este Vamos a poner uno nuevo Vamos a poner uno nuevo Ah, espérate No está bien A ver este A ver este A ver este A ver este sí Este no es el caso Este no es el caso Es el más antiguo Hay que ponerlo Y con la tuerca puesta Al borde Se calza acá Y se afloja Está roscado Está roscado este eje Bueno Y este tirahilo es para otro tipo de eje Tengo que modificarlo Voy a sacarle esto No corta nada No corta nada Bueno Y ahora Le cierro acá Así Porque cuando entra Esto lo aprieta Vi que le falta un perno también Ahí adentro Yo siempre lo pongo Tiene un tope Lo pongo fuera del tope Un poquito más atrás Para que quede Cuando lo lleve al tope Quede trabajando Bueno Eso está Voy a buscar un tope Eso me va a llevar un ratito Así que Ah no, está acá el tope ¿Qué estoy diciendo? Acá está Estaba acá Este es el que abre los platillos Este es el que abre los platillos Vamos a ver cómo están los Si tiene basura O si tienen rayas No, están impecables Y el material que tiene esto Ahí está Y esto yo lo pongo aproximadamente A 8 milímetros de esta pieza En principio ¿No? Después Cuando la pongan a andar Veo si tengo que modificarlo Darle más o menos recorrido Ahí está Muy largo Ahí Ahí está Ahí abren los platillos Bueno Bueno Eso está Después vamos a agrandarle la puntada Eso lo voy a hacer a lo último Bueno Corto y sigo un poquito más adelante Porque Se hizo larguísimo Bueno Acá yo le decía que estaba Un poco alta la barra, la aguja Y ahí se ve Balsa muy contra el ojo Ven que pasa muy contra el ojo Hay que bajarla un poco la barra Y ahí un señor Que me decía Que mostraba que subía y bajaba la barra Pero que no mostraba de dónde Y En todas las máquinas En todas las máquinas En casi todas las máquinas Agarramos la barra de aguja La seguimos Vemos un muñón Y que sigue para arriba Este muñón Es donde está el tornillo Que aprieta la barra de aguja Todas lo tienen acá O lo tienen de frente El tornillo Pero todas Son así O sea La gran mayoría Hay excepciones Seguro Tiene aceite viejo Le cuesta Subir y bajar A ver Un poquito Baja A ver Un poquito Ahí me gusta Ahí me gusta Vamos a mostrar A ver ¿Ven? Y ven que siempre el ojo de la aguja Queda al ras del salvaguja, no? Eso es como un punto de partida Uno lo de repente Es así como debería andar Pero Lo podemos poner así Y no anda Puede pasar Y hay que Modificarlo según sea necesario Pero Ya está Eso ahí ya está Bueno y ahora aprieto este tornillo Que se que Fija la barra Bueno voy a poner los dientes Casi seguro los dientes estos Haya que comerlos acá atrás Porque No está pensada para estos dientes esta máquina Y pegan acá Y es un poquito que hay que sacarle Bueno pongo pausa Bueno yo ya ahí Le saqué en la colita acá atrás Al diente Pero Vesta donde va Lo más atrás que va el diente Está retirado Está corrido hacia adelante Ahora lo voy a correr hacia atrás Eso se hace con un tornillo A ver A ver Está acá El tornillo este que está acá Al aflojar este tornillo nos libera La posición de la La posición de la ¿Qué es lo que salió? La posición de los dientes Entonces yo preciso que vaya más para atrás Ahí fue más atrás Creo Creo A ver A ver A ver No No fue Yo lo hago de otra manera Y acá A ver A ver A ver No No fue Yo lo hago de otra manera Ahí está Ahí está Ven que nace ahí En donde está la chapa Y tira hacia atrás Bueno Tengo que Le voy a alargar la puntada Ahora en un ratito Bueno Corto y sigo armando Bueno Seguimos Como la quiere para coser cosas gruesas Ven lo que levanta el pie No pasa el destornillador No pasa el destornillador Pero A ver si se llega a ver esto ¿Ven esto? Que es el que levanta el pie ¿Ven el juego que tiene? Está bien Tiene que tener un poco de juego Pero me da la libertad De... Yo hacer que levante más el pie Tiene un tornillo acá Ahí lo aflojé Ahí lo aflojé Y vamos a bajar un poquito esto ¡Está duro, duro, duro! Voy a dejarlo... Afloja todo esto Así me queda Voy a dejarlo Vamos a aflojarlo Y hace... Muchos años Que están esto así Bueno... A ver... Ahí se aflojó Todavía no aflojó Lo suficiente que yo quiero ¿Ven que ahora quedó casi sin juego? Lo centro para que la aguja caiga bien en el lugar Pero ven que quedó casi sin juego No está bien eso ¿Por qué? Porque va a levantar un montón ¿No? Va a levantar un montón Vale a levantar un montón Pero... Ven que no aprieta Entonces hay que subirlo un poco Ven que ahora entra mi dedo acá abajo Y bueno La bajamos un poquito A ver ahí como quedó ven que ahí tiene un poquito de juego, ya está, con ese juego ya es suficiente, centro el pie que caiga bien la aguja en el medio y ahora aprieto eso es para qué, vieron que hoy no pasaba el destornillador bueno, eso por un lado ahora voy a alargar la altura de los dientes, a qué altura tienen que estar los dientes como siempre digo hay una regla que es como debería ser, pero podemos cambiarla, pero yo lo voy a poner como va, estos están bien, vamos a mirarlo de costado no sé si se llega a ver ahí no se llega a apreciar, lo que tiene que sobresalir cuando la aguja está bien arriba es sólo el diente sólo lo que está marcado como diente, el serrucho sólo el diente bueno, ahora vamos a tomar unas medidas no, no voy a tomar medidas ninguna, voy a poner el pie voy a apretar el movimiento del pie, que lo afluqué hoy para correrlo, pero no lo apreté ahora lo voy a apretar bien y vamos a agarrar un papel con los de abajo y vamos a ver el largo de puntada es bastante buena la puntada, el hombre quiere más larga a ver ahí no sé si tocárselo, tiene bastante buena puntada tiene una puntada grande bueno, no sé cuánto es obviamente merma con la tela, pero por lo menos para tener como referencia tiene casi 6 milímetros bastante no sé qué hacer bueno, llegó gente bueno, decidí no no tocar el largo de la puntada porque es bastante grande está bien vamos a dejarlo así tengo que buscar un tornillo le está faltando la chapa ahora lo busco pero la quiero probar para así terminar el video esto no precisa ni probado ni con motor ni nada tenemos el hilo que usan me queda poquitito pero para probar la me va a dar a ver esto que está acá esto es un destornillador supuestamente si lo pasa por un agujero solo es suficiente pero qué pasa hay hilos que cuando van cosiendo se tornean y forman un nudo se tranca acá en los platillos y lo revienta y revienta y revienta y es porque el hilo está mal torneado entonces para eso es el destornillador puede pasarlo viene y va una, dos veces o tres veces la que crea conveniente entre los platillos al tirahilo esto hago así para saber si tiene ranura que haya hecho el hilo no tiene esperamos ahí eso ahí bueno vamos a ver ahí salió vamos a probar con este fieltro no no me gustó no me gustó pero anda si tiene una puntada grandota linda aparte está bien cenadita esta máquina se había cocido y ha cuecido y cuecido como me decía una tana una vez yo en la mía de Italia cuecían una nechi que me quería comprar en esta misma máquina cuecía y cuecía y no no sabía enhebrarlo vamos a enhebrarlo enhebrarlo acá me gusta voy a buscar otro material para probarlo bueno acá encontré esto no quedamos no quedamos sin hilo abajo no quedamos sin hilo abajo bueno 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 ahí ya le puse ido abajo vamos a seguir probándola un poquito más tenía la chapita de la tensión rota también ahora cuando fui a ponerle hilo me di cuenta no lo había visto por eso hoy cuando cosí no me gustó pero hay que cambiarlo ahí está la costura arriba abajo es el blanco bueno esta máquina está pronta hay que poner los tornillos sacarle el juego axial que tiene acá Singer 31.15 hay que sacarle este juego axial esto es fácil y pronto bueno ya está pronto esto está todo pronto che abajo arriba pronto le pusimos todos los tornillos acá ahí plancha de dientes sacamos el juego axial bueno sigo con esa Mr. Hack que es tuya todavía esta está pronta ya está